Amante de sexo y la droga Amante de Berry, amante de Waters y Hendrix Se la ha pasado rock and rollando por todos lados de la ciudad Lo han dejado gritando, no más de abuso y autoridad El grifito cantó Lenny Swim, el grifito cantó Rampetamin Amante de sexo y la droga, amante del buen rock and roll Lo han dejado cantando, una triste canción de amor Se la pasa bebiendo que es el mejor Le dice a medio mundo esto que es rock and roll Y sale en revista y en televisión Protesta ya de todo por el rock and roll Lo han dejado gritando, que viva el rock and roll Agua mi niño, el grifito cantó Agua mi niño, el dos hierro cantó Agua mi niño, el grifito cantó Agua mi niño, el dos hierro cantó Lo han dejado gritando, que viva el rock and roll Agua mi niño, el dos hierro cantó Agua mi niño, el dos hierro cantó Agua mi niño, el dos hierro cantó Música Música Agua mi niño Esos cielos calor Agua mi niño Esos cielos calor Agua mi niño Esos cielos calor Una triste canción de amor, una triste canción de amor